La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Los Años Productivos. Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 23, dice así. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En estos temas estamos viendo cómo planificar para tener éxito. Uno, desde joven hacerse socio con Dios. Dos, ver siempre el trabajo como una bendición. Y tres, aprovechar al máximo y sabiamente nuestros años de productividad. Dicen los académicos en el área laboral que el ser humano pasa un promedio de unos 40 años en su etapa productiva. Y cuando se inicia a ser productivo, ¿verdad? O cuando se inicia ya con las labores, es cuando se empiezan a ver, como dice el proverbio, los frutos. Y es aquí donde viene el matrimonio, vienen los hijos, viene el trabajo, viene ese anhelo de construir, de hacer una casa. Se tiene una casa, se invierte en la educación de los hijos y se esfuerza por producir, por ver si se invierte incluso, ¿verdad? Para poder tener resultados más adelante, utilidades más adelante. En fin, es esa parte productiva en donde hay energía, hay ilusión, hay pasión por el trabajo, hay innovación. Se explora dónde se puede obtener mejores resultados y, es más, se corren muchos riesgos, pero se sale adelante. Por supuesto, esto también trae sus riesgos. Y uno de los riesgos que trae es, de pronto, dedicarnos demasiado a buscar los resultados porque nos gusta ser productivos y descuidar, de pronto, nuestra familia o nuestros seres amados. O, lo que es más importante aún, descuidarnos de la relación con Dios, de la comunión con Dios, del servicio a Dios, de la adoración a Dios, de esa comunión con Dios. Por eso, la palabra del Señor recomienda, en 1 Timoteo 5, 8, Así que, hay que ser productivos, pero también atender a los nuestros, a nuestra familia. Y Colosenses 2, 23 y 24 dicen, Así que, hacer todo con entusiasmo, ser productivos y ser íntegros, trabajando como para el Señor. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Tres lecciones podemos aprender. La primera. Hoy día, muchas veces, trabaja el papá y la mamá. Si ambos lo hacen, pero ambos son cristianos fieles a Dios en seguir los principios bíblicos de una buena administración financiera, esta etapa de productividad será grandemente abundante y vendrá una vejez digna y con lo necesario para suplir las necesidades. Segunda lección. En la época de la productividad, pueden surgir circunstancias inesperadas, enfermedad, recesión económica, pandemias, por ejemplo, que dificulten el ideal. Por eso es necesaria una dependencia total de Dios, porque Dios siempre proveerá lo necesario. Y finalmente, en esta etapa de productividad, el objetivo de los padres cristianos es educar a sus hijos para que se conviertan en adultos independientes en esta vida y prepararlos para la vida eterna. Que eso pueda ocurrir en tu vida y con tu familia, en mi vida y con mi familia. Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.